Neurofake 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 se caracteriza por los profesionales que trabajan en la asociación, no sólo por su buen hacer como profesionales sino también por su buen hacer en el trato personal que tienen con la persona. Pues la labor que hace es prestar ayuda a pacientes que han sufrido un ictus, pacientes y familiares también, que en el hospital le dan el acta y dicen necesitan ayuda, yo como afectada lo sé. Una vez que se van a casa a veces se sienten un poco como que les falta información, les falta un sitio donde consultar y yo creo que ese papel lo hace muy bien la asociación. Yo era una persona hiperactiva trabajo en casa, niños y de buenas primeras te encuentras con un ictus que eres totalmente dependiente y dices ¿ahora qué hago? La asociación te presta una gran ayuda Hacen una valoración un poco inicial y le plantean a la familia bueno pues un poco las opciones que tienen, las opciones que van a tener una vez dada el alta. Tenemos todo tipo de personal, tanto trabajadores sociales, psicólogos, neuropsicólogos, terapia ocupacional, fisioterapeuta. Yo creo que es muy importante la visibilidad que le dan a la enfermedad fuera de lo que es el ámbito de los que todos conocemos esa enfermedad. Es súper gratificante te ves a personas que hombre no estamos al cien por ciento, claro pero nos podemos defender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!